que eso fue mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan rayos para serviles y obviamente esta imagen que están viendo aquí es un asco de fiasco de imagen entonces yo decidí hacer otro nuevo calendario porque ésta había quedado muy feo entonces me quedó esta imagen espero que le guste porque la verdad me costó y si no le gustó bueno un chingo que ustedes bien chicos empezamos con el calendario del mes de abril obviamente yo no he subido nada referente al data mine porque bueno estoy trabajando entonces no me da tanto chance de hacerlo pero si pudiera avanzando poco a poco a la marcha del del mes pues entonces empezamos con el calendario ahora sí día 1 de abril tenemos el día festivo del team break y la verdad es que yo no sabía que cumplían un año porque yo empecé a jugar en mayo si no me equivoco y pues entonces no sabía que yo cumplía un año entonces bueno ahí tienen su feliz happy birthday para el team break ok luego tenemos el evento de pascua el día 2 de abril y obviamente viene con sus compis de temporada mai y camus obviamente con luponi y con togepi los cuales en su manera va a traer mai va a venir con fichas de tipo ataque y obviamente todo de pic con camus va a venir con fichas de tipo apoyo ese mismo día bueno en el día 2 vamos a tener un banner o un inicio de sesión que nos van en total mil gemas claro eso no lo van a dar de golpe sino que a lo largo de diez días no dan mil gemas de ahí vamos a empezar una nueva temporada con la liga de teselia o el combate de campeones de teselia esta vez nos va a ir turnando ejemplo primera semana va a ser para morty la segunda semana va a ser para iris super trajo de princesa y así vamos rotando durante la semana se desbloquea nuestra waifu con su traje ex y vi al fin le van a tirar el tablero el cual va a ser una versión de suena pero de banner no sé por qué pero han tirado un banner ahí todo hecho de morty el cual es muy buena he subido un vídeo ex por si lo quieres ver y también entonces el día 8 va a venir tristana con ray cuasa y obviamente viene con su tablero los cuales están viendo que los compis de tipo legendario están sacando muy buenos tableros y nos están regalando los potenciadores así que si no los subes es porque bueno simplemente no te gustan los legendarios y bueno sabemos que la historia va a continuar el día 8 de abril ese mismo día cuando sale ray cuasa y vamos a continuar la historia de espacio también va a venir mai en un banner especial que aumenta su tasa de probabilidad para que no salga en cuenta principal no ha salido y ese mismo día va a venir el residencial batallas la verdad es que estamos viendo muchos eventos acumulados al principio del mes lo cual me preocupa que al final quedemos un poco a la deriva y si tienes a tus compis totalmente debiluchos pues aprovecha el día 10 de abril el cual va a venir un bono para aumentar la tasa de entrenamiento tenemos más libros tenemos más como le digo chupitos yo le digo chupitos la verdad es que ahorita no me acuerdo fortónicas creo que se le dice y se viene un rally especial el cual no es que se atañe especial pero nos van a dar 900 gemas 2000 orbes para aquellos que no tengan sus tableros completos y también nos van a dar dos tickets reclutamiento para nuestros compis de 5 estrellas gratuitos en cierta forma como si fuera poco el día 15 obviamente se viene el recorrido a compasión para nuestros compis de alola yo sé que a muchos le encanta principalmente a los más infantiles o lo que más le gustó esa región y se viene obviamente elio y también selene pero sin embargo también va a haber un bono de inicio sesión por este evento el cual también viene con su medalla y solamente tocaría aclarar que selene va a salir el día 15 en su banner que nos da fichita de tipo ataque y el día 17 o sea dos días después va a venir entonces elio con su moneda de apoyo ok unos cuantos días después se viene uno de los malosos de la región de alola sí señores estamos hablando del súper traje ex de guzmán el cual me encanta también voy a hacer vídeo ex para demostrar de cuánto está pegando guzmán en modo ex y la verdad que está fenomenal desea de todos los trajes creo que este es el que más me ha llamado la atención tenemos de vuelta al papucho n con secrón el cual es mi personaje favorito va a regresar el día 22 junto con el evento de huevos de tipo agua eléctrico y que más agua eléctrico ya dejémoslo ahí bien chicos hasta aquí es información ya confirmada hay un pequeño detalle y es que han filtrado dos imágenes una de lana y la otra de que agua que también son de la región de alola pero sin embargo no han mostrado ni siquiera ni sus movimientos ni sus combis con los que vendrán lo que yo deduciría que posiblemente van a ser jugadores del cpu o sea que vamos a poder verlos en la historia pero no vamos a poder utilizarlos por lo menos no por ahora en un futuro más adelante quizás lo liberen y podremos utilizar y no se ha hablado mucho de un pokémon muy poderoso que prácticamente nadie ha hablado de él y es tornados y es porque no se ha confirmado su fecha de lanzamiento esto quiere decir que no sabemos cuándo va a salir posiblemente como ya sabemos que mañana 31 de marzo va a salir obviamente latias yo calculo que prácticamente unos 28 27 días después va a salir entonces tornados porque estaría lógico tener dos combates legendarios tan pegados entonces chicos eso sería el calendario de abril hasta el momento no sabemos si más adelante en esta última semana nos van a lanzar otra información o si no lanzan el de también en el mes de mayo que estoy de cumpleaños ella se rima y nada chicos entonces te gusta el calendario te lo dejo en mis redes sociales por si te interesa tener esta imagen en tu móvil entonces nos vemos hasta la próxima espero que te haya gustado si te gusta no olvides suscribirte y chao chao